Bueno, la verdad que muy contentos. Lo que se viene a Mar del Plata, que es el Pre-Cosquín, con artistas de todo el país que vienen a participar a Mar del Plata por un mismo sueño. Esto va a ser el día viernes 13 de octubre, muy tempranito. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar con acreditaciones de todos los participantes. A las 10 y media comenzaríamos el certamen en 11 categorías en lo que respecta al rubro de danzas, música y canto. Los seleccionados van a quedar para representarnos en el Festival de Cosquín en el 2024, a mediados de enero. Y bueno, la verdad que estamos con un trabajo enorme, con un gran equipo, haciendo todo para que el artista vuelva a Cosquín, a cumplir su sueño. Y bueno, los jurados son de primera, de lujo, son fuera de la ciudad. Lo que es Eduardo Spinazzi, declarista de Soledad durante 11 años. Luciano Siganda, el último ganador de sede en Mar del Plata en el 2022, después de 39 años, que Mar del Plata no tenía ese logro. Va a estar en el rubro de danzas, Nerina López, del Valle Fructórico Nacional. Sonia Agüero, de Bahía Blanca, en la parte tradicional. Y Jorge García, en lo que es el especialista en Malambo. Después de Mar del Plata, obviamente, va a estar nuestra querida Silvia Zapp, ganadora de múltiples certames a nivel internacional. Y ya en la tercera edición del Preco Skin, que repartemos la sede después de 20 años. Nada, muy contentos, con un gran equipo, sumando a Fernando Lantaño. Está también Marcela, del Centro Asturiano, que nos abrió las puertas de su casa, cálidamente. Y bueno, muy contentos, los esperamos a todos. Va a haber gastronomía criolla, feriantes, y bueno, una jornada súper extensiva, lo que son los certámenes del Preco Skin. ¿Cómo es diagramar un Preco Skin? ¿Cómo es su logística? Bueno, la verdad que es una tarea difícil, pero que nos gusta, es lo que amamos, y además nos parece muy importante para la ciudad, porque tener una plataforma como el Preco Skin, que nos da la posibilidad a artistas, no solo de Mar del Plata, sino de la zona, y de otros lugares, me parece que es una tarea que no podemos dejar de hacerla. Durante muchos años, lamentablemente, se había perdido. Como buenos folcloristas, hemos tratado de abrir puertas, hemos golpeado muchas puertas. Y bueno, hoy, la verdad que a través del apoyo de Fernanda Raberta, tenemos la posibilidad, si no era imposible, poder realizarlo y darle a Mar del Plata, esa posibilidad que le abre la puerta a un festival internacional, podríamos decir, a grupos de danza, a cantores, a instrumentistas, un montón de gente con sueños, y que, bueno, tenemos un semillero muy importante en la ciudad. Abrir el centro asturiano para dar un servicio a la comunidad. Sí, exactamente, es muy lindo y muy importante, porque estás con los anhelos y los sueños de mucha gente que quiere participar siempre a Cosquín. Es muy importante para todas las personas que están con la danza, la música, así que es sumamente importante y que utilicen la institución es muy lindo.